... Cinco fotógrafos asturianos optan a los premios Goya de Fotografía... ...cuyo certamen organiza un colectivo de fotógrafos profesionales de Aragón. Los fotógrafos asturianos suman nueve nominaciones en sus cuatro modalidades. El fallo se dará a conocer a finales de este mes en Zaragoza. Asturias es una de las regiones españolas con más nominaciones a los Goya de la fotografía... ...dejando el listón del sector asturiano a un nivel muy alto. Sí, ya hace cuatro años yo creo que fuimos sí denominados. En la anterior edición también debimos hacer cuatro o cinco, ahora otros cinco. Siempre estamos ahí en este certamen y otros. Jonathan con cuatro nominaciones, Dani con dos y Ramón, Víctor y Raffer... ...con una fotografía nominada por cada uno de ellos... ...son los cinco artistas asturianos que este año nos representarán por tierras aragonesas. Estos premios son los más representativos en España. Este año saqué tres premios nacionales, uno compartido también con Evia... ...y estos son los más renombrados quizás por el nombre Goya. Y para nosotros pues eso yo creo que tiene mucho prestigio y sobre todo orgullo. Yo por ejemplo quedé contentísimo cuando me llamaron y encima me dijeron... ...que dice, no tienes una, tienes dos encima, y dice, joder pues... Retratos como el de Víctor, creaciones libres como la de Raffer, enlaces matrimoniales como el de Jonathan... ...o gráficos documentales como los de Dani y Ramón son las imágenes inmortalizadas... ...por estos profesionales para capturar la estatuilla de los premios Goya. Es un retrato de una persona de Salas, de Colas Jiménez, que un día hablé con él para hacerle la foto y me invitó a entrar a su casa. La última es un retrato del bisabolo de mi hija Carlota, que es una de las fotografías que más cariño tengo. Raffer y Jonathan ya saben lo que es alcanzar la gloria de los Goya, mientras que Ramón, Dani y Víctor... ...buscarán la victoria por primera vez en un certamen de prestigio internacional.